Bueno, en esta oportunidad vamos a tener el webinar Aprende a Comunicar tu marca en internet, una iniciativa muy interesante para emprendedores, para quienes tengan un proyecto ya en curso, quienes estén pensando en llevarlo adelante. La comunicación en redes sociales es un pilar fundamental hoy en día para poder llegar a nuestro público, a nuestra audiencia. Y para llegar adelante y disertar este webinar tenemos a Jessica Bernardo, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, CEO de Consultora Visión Empresarial y Presidenta de la Cámara Argentina de Radios Online, y a María Laura Russo, Máster en Dirección de Comunicaciones Institucionales, CEO de Mixel y Asesora en Marketing y Organización de Eventos. Ellas hoy van a estar disertando este webinar, les pido que vayan dejando sus consultas en el chat y al final de la presentación vamos a dejar un tiempito para poder responder a algunas de ellas. Así que bueno, María Laura y Jessica, el tiempo es de ustedes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Saludos para todos desde acá, nosotras desde Argentina acá, con Jessy. Con muchas ganas de compartir estos contenidos, vamos a estar hablando un poco de lo que entendemos por estrategia digital de marca, que hay que tener en cuenta. Sobre todo vamos a ser foco en quién es nuestro público objetivo, nuestro cliente ideal. Y a veces no lo tenemos como muy en claro, pero lo que sí sabemos es al público al que no le queremos hablar, así que vamos a ir charlando algunas cosas sobre esto. Por supuesto, las redes sociales explotan, hay una sobreinformación sobre contenidos en redes sociales y acá lo que vamos a hacer es sintetizar las principales tendencias del 2022, ¿para qué? Para que cada uno, de acuerdo a su presupuesto, a su público objetivo y a lo que quiera lograr con su emprendimiento, su marca personal, tenga en cuenta para posicionarse mejor que su competencia durante este 2022. Vamos a ser foco en dos grandes tendencias que tienen que ver con el e-commerce, de la mano de Don Webb, con lo que tiene que ver con tiendas online, y además con algo que viene muy en crecimiento del 2020 a esta parte, que tiene que ver con el audio branding. Después vamos a cerrar haciendo un recuento de tips que hay que tener en cuenta al momento de comunicar efectivamente en redes sociales. Cuando hablamos de estrategia digital de una marca, es todo el proceso de creación, de desarrollo, en todos los niveles. El visual, por supuesto, el auditivo y el interactivo. ¿Por qué? Porque esta estrategia digital de marca tiene que ayudar a que nos diferenciemos de la competencia, a que presentemos nuestra propuesta de valor, nuestro diferencial de marca, ¿para qué? Para conseguir nuevos clientes. Para eso, hay algunos elementos claves que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto, el primero tiene que ver con el nombre, con el naming, o el nombre del proyecto, en algunos casos, la identidad visual, la marca específicamente, que cuanto más simple, más fácil de recordar, y con elementos distintivos, va a ser mejor de posicionar. Otro punto muy importante a tener en cuenta es la identidad corporativa. ¿Qué es la identidad corporativa? Es los elementos que hacen que mi proyecto se diferencie de otro similar. Tendrá que ver con la propuesta de valor, los valores que tiene o que quiero transmitir, el cliente al que apunto, esta identidad corporativa la voy a transformar en distintos elementos claves que me van a ayudar a comunicar. Tendrá que ver con los colores de la marca, el tono de la comunicación, los elementos gráficos que acompañan mi comunicación, que me van a ayudar a darle una estética a toda mi comunicación online, que además se tiene que encontrar reflejada en mi comunicación offline. El cliente venga personalmente a comprarme, o consulte mi perfil en una red social, tiene que identificar que es la misma empresa, o la misma organización, o que es el mismo emprendedor. Otro elemento clave tiene que ver con el posicionamiento, es buscar en qué me voy a destacar, qué problemas les voy a solucionar a este cliente ideal, y en base a eso, posicionarme como una figura de autoridad. Y por supuesto, unido a estos valores, dependerá la forma en que me voy a comunicar, el tono de comunicación, las palabras que voy a utilizar. Siempre teniendo en cuenta a qué públicos me voy a dirigir. Entonces, generalmente cuando uno pregunta a un emprendedor, a un profesional, cuál es el cliente ideal, o cuál es el público objetivo al que apuntan, como todos queremos vender, todos te responden de la misma manera, entonces yo le quiero vender a todos. Y esto es un gran error, yo no le puedo hablar a todos de la misma manera, así como yo no hablo de la misma manera con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, o con mis compañeros de trabajo, lo mismo me pasa en las redes sociales. Tengo que adecuar el mensaje de acuerdo a la red social que voy a utilizar, y al público al que me quiero dirigir. Podemos tener varios públicos objetivos definidos, y en la estrategia digital, ir trabajando en distintas etapas cada uno de estos públicos. ¿Cómo conquistamos a estos públicos? ¿O cómo los podemos agrupar para ver cómo les hablamos? A través de las generaciones. Estas generaciones las determina un estudio sociológico que analiza formas de comportamiento, intereses, datos más duros como periodos o fechas de nacimiento, que lo que nos ayudan es ver en qué momentos, y a través de qué canales, me puedo comunicar con ellos. Para esto tenemos, estas cuatro son las principales, y ya se está hablando de una nueva generación, que es la que está en estudio, que es para aquellas personas que nacieron a partir del 2020, que son como los pandemias, le dicen. Vamos a ver qué pasa con estas nuevas generaciones. Pero las cuatro principales serían estas. Tenemos los baby boomers, que son como las personas más grandes, las que buscan programas de punto, o programas de fidelización. Tenemos la generación X, que tiene que ver con las personas que nacieron entre más o menos el 1965 y 1979, que les importaba mucho la marca, la cercanía, la atención al cliente, entonces les gustan las ofertas personalizadas. Después pasamos por los millennials, que van entre 1980 y 1994, 1995, esto va variando de acuerdo a los distintos autores, pero que crecieron ya con tecnología en mano. Les gusta conseguir el mejor precio, les gustan los códigos de descuento. Y por supuesto tenemos la generación Z, que son la generación del impacto inmediato, son la generación de las redes sociales, que basan su compra en las recomendaciones de influencers, por lo menos. Cada una de estas generaciones tiene utilización de distintos métodos para comprar, o para que les vendan en distintas redes sociales. La generación de los baby boomers se encuentra mayoritariamente en Facebook, y utilizan el email marketing, los avisos en las redes sociales o en Google Ads, como forma tradicional de publicidad que ayuda a que definan la venta. Dentro de los formatos de contenido, buscan como textos noticiosos, reflexivos, generalmente son videos como más lentos, videos más largos, son los que comparten frases, memes, y utilizan mucho compartir contenidos a través de Facebook y del WhatsApp. Para este público, imágenes legibles, letra clara, y un canal de comunicación hablada es lo que ayuda a definir una venta. Si hablamos de la generación X, siguen estando en Facebook, pero ya tenemos algunos más que incursionan en Instagram y en YouTube, responden al email marketing y a los anuncios en redes sociales, confían en las recomendaciones de Google, leen antes de comprar las recomendaciones y ya consumen un poco más de textos un poco más cortos y videos un poco más ágiles. Les gusta mucho también el contenido audiovisual, así que para este grupo, tip, promo puede ser un buen punto y blogs es un buen elemento a contar con la estrategia. Si hablamos de los millennials, son los que les importa más el contenido de valor y los comentarios de los influencers. Su red social es Instagram, va creciendo YouTube y va creciendo TikTok, que se va posicionando rápidamente, videos cortos y dinámicos, contenido práctico, es lo que llama la atención. Y les gusta esto de las infografías, los carruseles, como elementos para tener en cuenta para desarrollar la estrategia digital. Responden muy bien a marcas personales y a marketing personalizado. Y la generación Z es la generación del TikTok, es la que se posicionó muy fuerte durante el 2020, a la fecha le importa mucho los influencers, el marketing de influencers, leen las reviews de las redes sociales, o sea, los comentarios en las redes sociales. Por eso, vamos a ver después, dentro de los tips de redacción efectiva, qué tenemos que tener en cuenta. Miran videos, cortos o largos, también consumen mucho YouTube, y claramente buscan autenticidad y responsabilidad social. A estos grupos, además hay que llegarles de acuerdo a las tendencias. Pero no asustarse que las tendencias tienen que servir para planificar nuestra estrategia y para que nosotros la adaptemos a nuestros productos y servicios. Dentro de las principales seis, que para mí son las más importantes, las que a nosotras se destacan, no son las únicas, hay mucha más información, muchas más tendencias, algunos hablan de 15, 18 tendencias. La primera sigue siendo el contenido de efímeros, este contenido que se transmite en historias, en ejemplos claros de que se vencen en 24 horas, a esta tendencia se subió Instagram, Facebook, y a algunas otras redes no les fue muy bien, como LinkedIn y Twitter, que terminaron deshabilitando esta opción. El video marketing. TikTok se sigue posicionando, Instagram se transformó de una plataforma que era para fotografías en una plataforma para el consumo de video a través de los distintos formatos, en las historias, en los Reels con estos videos cortos, o hasta formatos de video más largos. Claramente, la plataforma número uno para video largo sigue siendo YouTube. Si hablamos de marketing de influencers, claramente, está dando muy buenos resultados y nos ayuda a poder trabajar con pequeños influencers. No es necesario tener que contratar a una superestrella. A lo mejor, una persona referente del sector me puede servir para influenciar y definir la compra de mis potenciales clientes. El e-commerce, así como explotó en el 2020, se va a seguir manejando a través del social commerce, o sea, del comercio a través de las redes sociales, o también a través de seguir manteniendo las tiendas online en funcionamiento. Siempre teniendo en cuenta que ahora que estamos volviendo un poco más a la presencialidad, debemos aceitar los canales de comunicación para transmitir de la misma manera, presencialmente que de manera online. Ante la explosión de personas en redes sociales, de gente queriendo vender en redes sociales, disminuyó el alcance, el alcance orgánico, el alcance que uno hacía al subir un contenido. Y esto hace que también sea necesario aumentar la publicidad paga en redes sociales para llegar a nuevos públicos. si hasta ahora el tema de contenido, pago o pauta publicitaria no estaba dentro de los temas, atención que sería bueno que comiencen o a capacitarse en estos temas o a empezar a ver de qué se trata esto. ¿Para qué? Para no perder seguidores y seguir creciendo en las redes sociales. Y último y no menos importante es el audio en las redes sociales. El auge de estas plataformas explotó con el podcast y hoy vamos a ver varias herramientas que nos pueden ayudar a posicionar nuestra marca. Y le hago el paso a Jessy para que nos hable específicamente de algunas de estas estrategias que podemos usar para comunicar la marca en internet. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un poco el recorrido que hizo María Laura era sintetizar qué es lo que está sucediendo en el ecosistema digital y cómo las marcas se pueden posicionar no solo para vender más sino también para generar contenido de valor como también mencionó. Hablábamos de un público objetivo, pensamos en cómo desarrollar estrategias ante este panorama de sobreinformación de muchísima competencia en esta puja entre el contenido orgánico y el pago. O bueno, cómo lograr estrategias cada vez más efectivas. Y algo que tienen en común todas las generaciones que vimos en detalle los distintos niveles y las distintas personas o comunidades online tiene que ver con el poder del audio. Es algo de lo que hoy vamos a abordar en una de las estrategias que vamos a desarrollar. El poder del audio atraviesa a todas las generaciones de manera mucho más efectiva porque son impresiones, recuerdos y emociones que se generan en nuestro cerebro y que ante este estrés cognitivo y este estrés de las pantallas de estar permanentemente conectados que los Zoom que las plataformas que los videos que las series, digamos, todos estos consumos digitales que estamos teniendo en estos entornos hacen que estemos cada vez más infoxicados, agobiados y a la hora de tomar decisiones para comprar un producto o un servicio esto nos puede jugar en contra. Entonces, pensando un poco cómo desarrollar estrategias que sean flexibles, que sean menos invasivas, pero que nos permitan justamente comunicarnos con estas comunidades, una de las estrategias es el audio branding. Recordemos, en general, el consumo número uno, el consumo digital número uno son los videos, eso ya es como una gran plataforma para pensar la base de nuestra estrategia, en el lugar número dos está el consumo de audio, entonces, teniendo ya esta plataforma central para pensar nuestras estrategias, el contenido audiovisual es el que va a dominar. Y por distintos motivos, uno de ellos tiene que ver con este estrés cognitivo del que hablaba, la falta de atención, la ansiedad, que se generaliza y cada vez nos hace consumir o deglutir contenidos de manera totalmente compulsiva, cómo logramos que esas comunidades, esos públicos objetivos retengan nuestras marcas y seamos eficaces a la hora de comunicar el posicionamiento. Bueno, algo que está estudiado por la neurociencia tiene que ver que solo recordamos aquellas cosas, aquellas impresiones que nos emocionan, que nos generan algún tipo de emoción básica, sea por la positiva o por la negativa. Entonces, teniendo algunos datos en común, como la neurociencia aplica este tipo de conocimientos en el estudio de la psicología del consumidor y teniendo este panorama de ecosistema digital donde nos movemos y donde las marcas también interactúan con nuestras comunidades, ya tenemos algunas puntas para comenzar. El audio branding se plantea básicamente pensar de qué manera comunicamos nuestra marca más allá de la identidad visual, como bien veníamos hablando del branding, cómo reconocen nuestra marca, cómo la diferencian, cuál es la personalidad que tiene, bueno, uno de los niveles que más está trabajando y por eso es tendencia ya hace varios años, no solo en el 2022, tiene que ver con la inserción menos invasiva en la vida digital de las marcas de el audio. ¿Por qué? Básicamente porque hay un mayor poder de atención sobre el audio, nosotros podemos estar haciendo diferentes cosas, trabajando, entrenando, viajando, desplazándonos en diferentes territorios y el audio, si ustedes se fijan, todas las personas andan con auriculares conectadas, no sabemos qué escuchan, pero están conectadas con el dispositivo móvil, con el smartphone, y eso es un gran momento, una gran oportunidad para contactarnos de manera un poco invasiva y más bien creativa para generar un lazo emocional con esas audiencias. Hay una mejor recordación del audio por sobre la imagen, Marí, si me podés volver a la diapositiva anterior porque así cerramos el concepto de propósito y valor que tienen los contenidos que son creativos. Hay mucho de lo mismo, les habrá sucedido cada vez más que en Instagram permanentemente les aparece una historia o un reel diciendo yo te voy a ayudar a crear contenido de valor, yo sé que no sabés qué postear, no sabés qué poner, más que hacer hay que pensar y el desarrollo de la estrategia supone y exige un pensamiento estratégico sobre qué sí y qué no. En la medida que conozco mis públicos objetivos, que tengo estos datos de tendencias de ecosistema general y en lo particular ya puedo empezar a diseñar algunas acciones para llegar con mi mensaje a esas comunidades, ya vamos avanzando un montón. Y si a eso además le agrego que la vida digital de la marca tiene una personalidad, una identidad visual, como decía María Laura, le agregamos también una identidad sonora, una seña que nos diferencie, vamos a ver ahora algunos ejemplos, pero tiene que ver con que la marca es una expresión multisensorial, es decir, que la percibimos con todos nuestros sentidos y no únicamente con la visión. Entonces está muy bien el branding, pero necesitamos también trabajar el plano del audio branding. Todas las impresiones sonoras, esas señas de identidad que nos quedan en el cerebro dando vueltas. Por ejemplo, cuando ustedes consumen una serie o una película en la plataforma de la N roja, no le vamos a hacer publicidad, ustedes saben que cuando arranca la serie o el episodio hay una seña sonora que es ese string que nos adentra que es un contenido de Netflix, no de otra plataforma. Lo mismo sucede con las diferentes marcas más grandes o más chicas, pero el propósito es el mismo, es la recordación, el poder del audio y la recordación de ese mensaje. Por otro lado, mejora la experiencia de trabajar sobre el plano del audio branding porque, como decía, no es invasivo, es algo que me acompaña, como la radio, es compañía mientras estoy ejecutando algo, o una playlist, o una lista de podcast, estoy haciendo algo mientras ese audio me acompaña, para estudiar inclusive, y esto supone una mayor lealtad. ¿Por qué insistimos tanto en las ventajas del audio branding? Bueno, en los últimos años, varias consultoras internacionales, entre ellas Ipso, estudió, investigó, y llegó a ciertas conclusiones que tienen que ver con que las señas sonoras están por encima, el nivel de alcance está por encima de lo que son las celebridades y las mascotas. Miren si no es poderoso el recurso del audio a la hora de pensar nuestras estrategias de comunicación. Ahora sí, Mari, si querés vamos a la siguiente diapositiva, y vamos a ver que en el universo sonoro, así como están las señales sonoras, que es un ejemplo como el que les di presenta en Netflix, pero también hay formatos más tradicionales y más actuales, como los formatos nativos, hablábamos del podcast, pero también podríamos pensar en un audiolibro, en un audiograma, en videos, en transmisiones en streaming, o en transmisiones especiales de formato multimedia, hablamos de la música, de los efectos sonoros, del diseño de un paisaje sonoro, cuando nosotros entramos a ver un video en YouTube, por ejemplo, y a veces ponemos música de naturaleza, estamos contactando con otro nivel sensorial de nuestra marca, entonces, si ustedes se fijan también en la experiencia de consumo en una tienda, en un negocio, cuando está sonando la música de fondo, eso tiene que ver con las impresiones del audio, y no solo con la experiencia visual. Hablamos de distintos formatos, ¿por qué? Para que vean que es muy amplio el universo del audiobranding, y que no se limita solo al slogan, o al jingle de radio, o al video de TikTok, o al reel, hay mucho para explorar, hay plataformas que se dedican exclusivamente al desarrollo del audio, como puede ser Clubhouse, o bueno, en el caso de Twitter, también con Twitter Space, el audio social es una experiencia colectiva que se comparte en comunidad, que no es un consumo individualizado, como si lo es el caso del podcast, donde las marcas les están susurrando los oídos a cada uno de esos oyentes, y que si me gustó ese contenido, probablemente yo lo voy a compartir, lo voy a mandar por WhatsApp, le voy a poner un amarito arriba, voy a dejar un comentario, me voy a contactar, y las marcas tienen mucho para aportar en este sentido en cuanto a formatos sonoros. Ahora vamos a escuchar un ejemplo de un podcast que el año pasado ganó el Festival Argentino del podcast, es un link de YouTube, Mari, no sé si lo tenés por ahí, perdón, es un link de Spotify, este es un micro podcast que solo dura cinco minutos, y que lo que hace es repasar básicamente distintas áreas temáticas para generar un contenido de valor. Esto lo podríamos pensar en términos de marcas, podría pensar en una serie de, ahí está abriéndose, Interés General Podcast, se llama El Ejemplo, si quieren escuchamos un episodio cortito, así les cuento para qué lo tenemos de ejemplo. ¿Se escucha? En los próximos cinco minutos vamos a conocer un poco más a Mario Zipperman, miembro fundador de los fabulosos Cadillacs. Hola Julián, ¿cómo estás? Soy Mario Zipperman, estoy en mi estudio en el Loto Azul, estoy listo. Si querés picar a Mari los próximos episodios. Les quiero mostrar que no hace falta que el podcast brandeado sea solo un monólogo de lo que hace mi empresa, mi emprendimiento o mi marca, sino que puede ser un contenido relacionado, un contenido de valor que tenga que ver con los intereses obviamente de mi público objetivo, de mis comunidades, e ir abordando distintas temáticas que sean de intereses en común. Utilidad en videojuegos. El gaming es para todos y todas. Y en los próximos cinco minutos te vas a enterar cómo la industria se puso en campaña. Login. Bueno, después lo pueden si quieren escuchar en el cótico que se llama Interes General Podcast. Son distintas temáticas, es inagotable, realmente son todos episodios de cinco minutos de temas de ambiente, deporte, ciencia, salud. O sea, hay una variedad temática que uno, inevitable, termine escuchando por lo menos cinco o seis episodios. Lo mismo sería un consumo, digamos, en hilo, como le llamamos nosotros, porque realmente el contenido es interesante. Ahora bien, una marca podría entonces pensar que el formato de podcast brandeado aportaría contenido de valor que a su vez me serviría para mover mi estrategia de infusión en plataformas y redes sociales y de esa manera no estoy hablando solamente de vender mi producto o mi servicio, sino de generar algo que le aporte a esa comunidad y donde obviamente está incluida mi marca. Ahora sí, si querés, Mari, volvemos al video de audio branding porque va a haber un par de ejemplos que son todos muy conocidos que tienen que ver con el trabajo sobre el valor de marca, sobre las señas sonoras estas de las que recién les comentaba y donde podemos pensar más allá de las publicidades de la música, de los efectos, de los mensajes sonoros, los tonos, las voces y todo lo que podemos mezclar en el universo del audio. Es muy cortito, ahí lo escuchamos. ¿Qué es? ¿Qué puede hacer por ti tu marca? Pero lo más importante es saber cómo podría sonar tu marca. Con el constante avance de los medios y la evolución de la tecnología audiovisual, las personas están bombardeadas por audio todo el tiempo y en todas las ilusiones. Y comentarles los mensajes y los caros siendo muy difíciles de mantener. Sin embargo, hay una nueva forma de entender bien los mensajes. Sabemos que las grandes e inteligentes empresas difunden su comunicación corporativa mediante estrategias visuales, tanto con diseños sofisticados, logos y estilos de letras. ¿Pero qué papel juega el sonido en esto? Se ha probado que el sonido estimula la memoria, ya que eleva la habilidad cerebral para retener la información. Por ejemplo, a veces uno puede deducir algo por el sonido que se emite. Usando algunos sonidos, es posible saber qué hora del día es. y escuchando una música específica se puede definir una nueva necesidad. Bueno, paradójicamente el video nos escucha hablando de audio branding. Puede fallar. Si querés, María, adelantalo hasta la mitad donde están los ejemplos de las marcas a ver si recuperamos el audio. Esto es en vivo, puede suceder. Y que las personas aún las tienen relacionadas con su música. Acá está sonando la música de los Simpsons. Les hago la traducción. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pasamos a la siguiente diapositiva. Después, si quieren, les comparto el link antes de que nos conectemos para que lo vean en el video porque realmente vale la pena. Básicamente, las grandes compañías cinematográficas han apelado al audio branding. Todo lo que tiene que ver con la industria musical también. Las marcas más grandes, tal vez tenían otros presupuestos en su momento y podían darse el lujo de armar un jingle y demás. Pero contratar a un músico reconocido y poder armar campañas en función de eso. Pero bajemos al terreno a nuestro país, a las distintas regiones que están conectadas latinoamericanas y veamos que podemos hacer cosas muy concretas y no chiquitas pero sí potentes. Por ejemplo, podemos hacer un audiograma que es un recorte de audio de alguna entrevista, alguna nota que hicimos en algún medio, en una radio online, en una radio tradicional, en la tele, extraer ese audio. A ver si tenemos un ejemplo, Mari, del audiograma del programa tuyo que justamente nos viene como un buen ejemplo a la hora de pensar cómo hacer un extracto de audio chiquitito que nos sirva para llevarlo a las redes sociales. El audiograma básicamente lo que hace es inventar información sonora pero nos genera un gráfico donde se mueve la onda y eso nos permite llevar un mensaje estratégico, específico para mover en redes sociales. Y generalmente el alcance es mucho mayor, también sucede lo mismo con los Reels, que si hacemos un posteo a una gráfica tradicional. Entonces el recurso del audiograma efectivamente también nos puede aportar valor. Hablamos de podcast grandeados, hablamos también de videos, hablamos de posibles eventos online que los puedan transmitir, hacer un streaming de ellos, ahí está el ejemplo de audiograma, por ejemplo, que es un pequeño extracto, así lo vemos gráficamente. A cada uno de los canales de comunicación, porque claramente la idea no es comunicar lo mismo básicamente puede ser un contenido informativo, educativo, una reflexión, algún contenido que tenga interés y que sea relevante para nuestra audiencia, es una manera de sintetizar información y también generar otro tipo de formato diferente. Hablábamos del streaming, de generar un evento online, de streamarlo, esto está cada vez más en boga, todo lo que tiene que ver con plataformas como Twitch, obviamente Facebook Live, todo lo que hace al canal de YouTube. Hacer una transmisión en vivo supone diseñar una experiencia para que eso salga bien, por si falla la técnica, cómo seguimos adelante, cómo va a ser mi relación en vivo con esas audiencias, esos seguidores que se estén conectando. Bueno, pensar desde la estrategia de branding, de audio branding, cómo va a ser la experiencia de ese streaming. Y si no, pensar en contenidos que sean consumidos por demandas en diferentes plataformas y se habla del audio más allá de las plataformas de multiplataformas, porque son muchas diferentes, hablábamos de Spotify, pero podría ser Podimo, podrían ser Deezer, iHerb, Google Podcast, Apple Podcast, hay tantas plataformas que hoy hay que tener una estrategia para que ese audio que tiene que ver con los valores de mi marca, la personalidad y el contenido que a mí me interesa llegue a esas audiencias. Por lo tanto, con esto marcamos el fin del logocentrismo, esta etapa que venía como muy, muy fuerte, centrarnos en que para el desarrollo de una marca lo teníamos que pensar primero y fundamentalmente era el logo, bueno, obviamente que hay que pensarlo, pero no va a ser lo único, tengo que empezar a tener nuevas capas para darle esa personalidad y esa vida digital a las marcas, ¿no? Entonces, bueno, el uso generalizado de los smartphones obviamente favorece todo lo que tenga que ver con la convergencia digital y con los consumos digitales, y una muy buena combinación entre los contenidos y los intereses locales, pero también en contacto con lo digital, pensar esto que decía María Laura, la estrategia offline y online, pensando en la localización, dónde está nuestro público, nuestras audiencias estratégicas, y generar una experiencia que cada vez sea mucho más emocional y creativa, ¿no? Esta vida digital de marca supone pensar contenidos que tengan que ver con diferentes formatos, yo estoy centrado bien en audio branding, pero ahora vamos a ver algunas estrategias un poco más flexibles y más abiertas, no solo en el foco del audio, tienen que ver con la aparición que va a tener mi identidad sonora en estas plataformas o en estas redes sociales donde voy a tratar de viralizar ese contenido para que llegue de otra manera, para que lo recuerden, para que hagan cosas, para que interactúen, estamos asistiendo al imperio de las minorías donde todos quieren participar e interactuar, entonces, ante tanta sobreinformación se hace difícil diferenciarse y posicionar más marcas. Básicamente, vamos a la próxima diapositiva, diseñar la experiencia de venta digital, tiene que ver con tener una buena tienda online, donde la experiencia sea muy intuitiva, muy sencilla, para esto tienen las opciones de justamente de un web, donde en muy poco tiempo pueden armarse ustedes mismos su propia tienda y donde la experiencia tiene que ser, como les decía, simple, sencilla, interactiva, y nos pueda linkear a todo ese ecosistema de mi marca, es decir, yo puedo entrar a la tienda porque me llegó un newsletter, porque recibí en esta discusión, porque vi algo en redes sociales, o puedo diseñar todo ese paseo para que entren por un lado o por el otro, pero que siempre lleguen a la tienda. Esto se arma, se piensa, y se diseña para que esa experiencia sea positiva. Obviamente, vamos a la próxima diapositiva, si querés, Mari, la idea es poder hacer una experiencia en tienda, que tengamos la posibilidad de comprar cuando nosotros queremos, esto es una característica propia de las audiencias de esta época, la gente quiere escuchar o mirar cuando quiere, no cuando el medio le propone, sino cuando lo desea, bueno, con las tiendas sucede lo mismo, nosotros tenemos un día laboral, pero eso sigue funcionando de noche y consumen y compran cuando quieren, entonces tener resuelto todo lo que hace a la seguridad de la tienda, a las modalidades de facilidades de pago, a las modalidades de entrega, a las preguntas frecuentes, o sea, pensar que todo eso tiene que ser armónico para que la venta efectivamente sea una experiencia positiva, porque en definitiva eso nos va a impactar en los comentarios y en las redes sociales naturalmente. Seguimos con el otro punto que tiene que ver con el contenido, las tendencias según Google, esta es la última investigación de Google, para las personas que les interese esto de saber más un poco más de la tienda, pueden contactarse con DonWeb, que tiene un sistema de tienda online, que no cobra comisiones, que es muy fácil de implementar, así que cualquier cosa pueden escribirles a las chicas. Está en la página de DonWeb muy bien explicado, así que con la experiencia positiva tiene que ver con esto. Les decía que Google sacó unas tendencias que si quieren las podemos repasar rápidamente, pero un poco cómo va a ser la experiencia de compra, cómo se piensa el diseño de ese paseo por nuestra tienda, que tiene que tener como algunos puntos fuertes, si querés vamos pasando las diapositivas, pero bueno, pospandemia las formas de consumir como les decía cambiaron, la gente quiere algo y lo quiere ya y quiere que sea como se imaginó y después esa expectativa no se cumple y es complicado. El comercio electrónico creció en toda la región y lo va a seguir haciendo, va a seguir creciendo todo lo que es las ventas online en fechas claves, en momentos específicos, país por país, bueno, esto después se los vamos a dejar en el link para que también lo tengan accesible. Básicamente las oportunidades que tenemos en todo lo que es comercio electrónico es la posibilidad de que se genere una buena experiencia para que vuelvan y para que nos recomienden y para que hagan esas conversiones que tanto nos cuesta para que lleguen. Se proyecta que va a haber un crecimiento del 140% en todo lo que es comercio electrónico de acá al 2025, por lo tanto las tendencias indican que todo va hacia allí, por eso tenemos que pensar que hoy no es posible no tener tiendas seguras, que no sean intuitivas, digamos que tal, sea más simple, piensen que hay públicos de diferentes generaciones y edades, entonces tiene que ser cada vez más amigable y de un entorno donde nos genere cierta confianza. Después, bueno, estas son cinco preguntas, ¿qué va a pasar con las tiendas físicas? Lo que dice Google que el 82% de las ventas totales hacia el 2025, que es donde está proyectada la información, van a venderse todos los productos y servicios vía tienda online, entonces esta combinación con la tienda física nos permite una experiencia integrada, lo cual está bueno también no dejar de pensar en la integración entre las dos modalidades de e-commerce. Bueno, datos interesantes, ¿qué cosa le molesta a los consumidores latinoamericanos? La espera, esto que hablábamos de la ansiedad generalizada, de que lo quiero ya, no importa, digamos, los tiempos de ejecución, no les gusta esperar, que el personal sea poco amable, eso tiene que ver ya con el mensaje y la empatía que tiene la marca hacia sus públicos, que la tienda esté muy concurrida, entonces también esto juega a favor de comprar online para evitar, además en un contexto de post pandemia, evitar el contacto con tanta gente, dicen que no se respetan los protocolos ni gire, también es un punto que va en contra, que es una oportunidad para el e-commerce, y la falta de variedad de productos. Así que bueno, estos también son datos para tener en cuenta a la hora de pensar la estrategia omnicanal, que justamente es una estrategia integrada entre el físico, el digital, y que todas las posibilidades que tiene ese negocio de trascender en lo digital. Vamos a la siguiente historia. Bueno, lo que proyecta Google también es que el 90% va a crecer en lo que es estrategias omnicanales, es decir, la integración, y el 75% del crecimiento del total de las ventas es lo que va a representar, entonces sí o sí tenemos que sentarnos a pensar la estrategia en este sentido. El tema de la privacidad de los consumidores es un punto cada vez más candente, la verdad que preocupa, por eso siempre recomendamos que traten de trabajar con tiendas oficiales como en este caso un web, porque nos ahorramos todo el dolor de cabeza del manejo de los datos, de la seguridad, realmente puede ser un dolor de cabeza para un emprendedor o una pyme que está justamente montando todo su negocio online y tener este tipo de inquietudes, así que lo que es pago electrónico no es un dato menor, hay que tenerlo muy en cuenta. Después, bueno, hablamos de confianza, de transparencia, cómo usar los datos también de manera responsable, dice que uno de cada dos consumidores dejaron de comprar justamente por el tema de la privacidad, es algo que vamos a tener que pensar también dentro de nuestra estrategia, cómo mejorar la experiencia de compra, esto siempre surge naturalmente de nuestras conversaciones con esas audiencias, con la devolución o el feedback que tenemos a través de redes, de plataformas o de la tienda mismo, o si tengo la posibilidad de hablar cara a cara con mi cliente ideal o mi público objetivo también, tratar de relevar qué cosas suman y qué cosas van en contra. Vamos al próximo punto, ya vamos llegando al final, qué les molesta y cómo le podemos ofrecer una solución, esto que hablábamos de la experiencia que sea positiva y que sea recomendable, bueno, para eso hay que trabajar, el 49% dice que los costos de pido les parecen elevados, pensemos que estamos en un cambio de paradigma de la tienda física a la integración con la tienda online, entonces también hay una cuestión de costos, que el 39% de los costos adicionales les parecen caros, el 37% dice que no puede tocar los productos, el 34% dice que la seguridad a la hora de pagar es lo que más se fija, estos son todos datos para tener en cuenta cómo vamos a desarrollar nuestro negocio digital. Y bueno, cuidar el contenido de los anuncios, esto es lo que hablamos siempre, no ser invasivos, tener algo relevante para decir, algo que aporte valor, el otro punto con el que vamos a cerrar, creo que quedan dos más, tiene que ver también con la integración que hablábamos antes de la tienda física con la tienda online, y lo más importante que creo que acá nos veamos, es cómo llegan a nuestra tienda o cómo llegan a nuestras marcas, bueno, el 88% lo hace a través del buscador, lógicamente, y acá esto nos habla de un perfil de un público muy específico, mientras que el 84% lo hace a través de los videos, y esto es lo que hablaba María Laura justamente, de cómo es esa exploración del mercado cuando tengo en mente consumir o comprar algo específicamente. Vamos, ¿Qué ocurre con los blogs? Se están preguntando, ahí le vamos a responder las preguntas, vamos a cerrar con esta investigación de Google, bueno, lógicamente cada uno va a conocer su mercado, su negocio mejor que nosotras, lo que hay que hacer es leer las métricas, escuchar, una escucha atenta sobre qué opinan de nuestra propuesta de valor, y estar atentos a ver qué canales podemos desarrollar en materia de contenidos para redes sociales. Y acá hacemos el pase con María Laura porque vamos a ver los tips de comunicación efectiva para redes sociales, pero bueno, como conceptos generales queríamos compartir esto de que el audio branding es tendencia, el audio branding se lo puede trabajar en menor o mayor medida, con variedad de presupuestos, lo importante es que sepan qué contenidos quieren compartir, a qué público se les quieren dirigir y qué redes o plataformas van a utilizar y si va a ser en vivo o por demanda. Opciones tienen radio online, hablamos de portas, de audiogramas, de videos, hablamos de formatos sonoros específicos como las señas, como ese efecto que cuando termina un video, un reel, queda de recordación de marca, por ahí es algo sutil, es un pedacito, pero todo eso va haciendo que yo recuerde que esa campanita tiene que ver con determinada marca y no con otra. Ahora, mientras María Laura avanza, yo les voy a compartir en el chat el link del video que no pudimos escuchar, así lo tienen a mano. Bueno, y si hablamos de comunicación en redes sociales, no nos podemos olvidar que las redes sociales son una comunidad, que yo tengo que generar comunicación de doble vía, no tengo solo que informar, tengo que aprovechar este canal para conseguir información, para saber qué piensan mis clientes, o mis potenciales seguidores que después se pueden transformar en clientes. Y algunos puntos para tener en cuenta en cuanto a comunicación efectiva en redes sociales tiene que ver con esto de establecer bien un objetivo. Este objetivo podrá diferir de acuerdo a la red social, yo puedo trabajar comunicacionalmente según la red social el tipo de objetivo que voy a desarrollar. Lo importante es que yo no voy a ser expositivo, estamos hablando de contenido de valor, yo tengo que darle información y contenido que resulte interesante para el seguidor. ¿Y esto qué me va a aportar? Me va a generar este canal de comunicación de doble vía en donde voy a hacer que mis seguidores participen, compartan mis contenidos, nos dejen sus opiniones y nos va a ayudar con los famosos algoritmos que tienen todas las redes sociales. Muy importante es expresar con claridad el mensaje. Tengo que brindar contenido de valor pero tengo que cerrar este contenido con una buena llamada a la acción. Le tengo que decir a este seguidor qué quiero que haga, quiero que me escriba en el comentario, quiero que me mande un mensaje directo, quiero que me haga llegar sus datos que se suscriban al newsletter o lo que fuera debe ser claro este mensaje y tiene que estar alineado. Y por supuesto teniendo en cuenta cuáles son los horarios más efectivos en cada una de las plataformas. Esto nos va a ayudar a posicionarnos mejor. Podríamos hablar una hora sobre redes sociales, tipos de contenidos, tipos de horarios para publicar. Pero lo importante es que cuando pienso el contenido, pienso el objetivo, pienso mi público objetivo en qué horario está en esa plataforma. Porque si yo vendo a empresas, de nada sirve que haga una publicación de un posteo en Instagram un sábado, un domingo. Entonces, dependerá de este objetivo cómo planifico. planifico. Muy importante esto de ser auténtico y honesto. A ver, tengo un comentario negativo. ¿Por qué un cliente recibió mal un pedido? Hacerme cargo. Pedir disculpas. Responder. No todo es color de rosas. Siempre buscamos una comunicación positiva, pero no por eso vamos a borrar los comentarios negativos. Siempre podemos realizar enlaces que nos conecten con nuestra tienda, con nuestro sitio web o con la plataforma comercial donde nosotros centralicemos los pedidos. Es importante que vayamos educando a nuestros públicos para que sepan que el pedido nos lo haga llegar por tal plataforma. Reconocer los errores y disculparnos. Si hubo una demora en la entrega del pedido que es algo que no se excede pero que también influye en la recordación de mi marca, buscar la forma de resolverlo. Comunicar mediante las emociones. Y acá nos volvemos a meter en el tema del video y el audio branding. Aprovechar las fechas especiales para estar en la mente de nuestros seguidores. Es sumamente importante en redes sociales. Y como consejos finales, por favor, no borrar el comentario de una queja, sino que hay que responderlo. Lo importante es que la otra persona que vio el comentario negativo vea cuál fue nuestra respuesta. Siempre es bueno escuchar con empatía. Pensemos que las quejas nos tienen que servir para mejorar nuestros canales de comunicación. Identifiquemos cuál es el problema y demos una respuesta acorde a ese problema. Las redes sociales piden inmediatez. Entonces, tampoco puedo demorar 72 horas en responder una queja. Tengo que tratar de hacerlo lo más pronto posible. Y contestarme directamente al cliente en el comentario donde hizo la queja. No hacer una devolución a lo mejor por mensaje privado porque esto hace como que nos mostramos como no tan transparentes. Y por supuesto cerrar el círculo. Agradecer los comentarios positivos. Agradecer pedir recomendaciones a los clientes para usarlas de testimonio como casos de éxito. Y aunque necesitamos de los clientes para crecer tenemos que entender que el cliente no siempre tiene la razón. Entonces tenemos que trabajar empáticamente para mejorar esto pero no hay que decirle que sí a todo. Lo importante es que se cometen errores. Uno va aprendiendo las plataformas las plataformas se actualizan constantemente y lo importante es que si cometemos errores quiere decir que estamos haciendo algo. O sea el que no comete errores es porque no hace nada. Así que mejor ahora que perfecto. Sería como mi segundo lema. Hay que ser constante. Hay que empezar y ser constante. Este es el secreto de las redes sociales. Uno no crece de la noche a la mañana y que les diga eso es como raro. No hace falta ser brillante sino que hay que ser prolijo y constante y para esto es necesaria una planificación. Y yo sé que debe haber como muchas dudas y vamos a aprovechar esos últimos diez minutos para aclarar las dudas o las consultas que tengan. Yo no sé si las fueron anotando. Perfecto. Sí, yo las tengo acá las dudas que fueron surgiendo, algunas muy interesantes. Jessica, querías decir algo? Perdón. Sí, quería cerrar con lo que decía María Laura que en comunicación siempre se habla que es más importante la permanencia y la creatividad que la frecuencia y la cantidad máximas para pensar que lo que hagamos, aunque sea chiquitito, que se sostenga en el tiempo y no hacer campañas con un lanzamiento muy fuerte, con mucho esfuerzo y mucha inversión y que después en tres meses nuestra campaña cae. Entonces a veces es mejor pensar la estrategia, invertir tiempo en desarrollo estratégico de la campaña y jugar bien con los tiempos y los momentos de nuestro ciclo de vida, del año, del producto que tengamos, pensando en esto, en permanecer, en ser creativos y que la frecuencia no nos vuelva locos a la hora de hacer esfuerzo en comunicación. Pero por supuesto que el que hace es el que marca perfecto. Muchísimas gracias chicas, la verdad que la exposición estuvo clarísima. Y bueno, empiezo por la pregunta de Fernando Rolandelli que para mí plantea una cuestión interesante. Él dice quiero personas que consuman mi servicio pero no quiero seguidores. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Entonces para mí me parece interesante no pensar en si es posible comunicar en redes sociales, qué tan necesarios son los seguidores, cuál es su opinión al A ver, lo importante no es la cantidad de seguidores, o sea, una cuenta no es mejor ni peor porque tenga mil o quince mil seguidores. Porque de esos a lo mejor es preferible tener mil seguidores de los cuales quinientos me compran productos y servicios que tener diez mil seguidores de los cuales solo cien son clientes potenciales. Entonces es importante el cliente y tengo que pensar en llegar a este cliente detectando estos puntos de dolor o estos problemas que le puedo resolver. Esto va a ser además de que limpie esta cantidad de seguidores que no son muy necesarios. Todas las redes necesitan en algún momento una limpieza de seguidores. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos un contenido el algoritmo se lo muestra al diez por ciento de nuestros seguidores. Entonces si yo justo le muestro el contenido a un diez por ciento que no son clientes potenciales que no tienen que ver con mis productos o servicios desperdicie eso. Entonces no le va a mostrar a otros seguidores. Pero si yo ese diez por ciento limpie mi base de seguidores y realmente gente que le interesa mi contenido mis productos y mis servicios va a comentar va a compartir y esto me va a ayudar a posicionar mejor en las redes sociales. Perfecto clarísimo. Voy con otra pregunta de Marcela Clión que pregunta ¿Qué ocurre con los blogs? Ella se pregunta si sigue teniendo llegada como contenido de valor. Sí yo creo que sí pero para un público más específico dejó de ser masivo acá como que las cosas se ponen de moda entonces tuvimos una época que los blogs eran sumamente masivos todo el mundo quería tener un blog porque estaba de moda tener un blog yo creo que el blog lo que nos puede ayudar es a educar a nuestros seguidores a nuestra audiencia y a posicionarnos como figuras de autoridad con respecto a un tema me puede ayudar a desarrollar contenidos a unificar distintos contenidos de otras plataformas en un solo lugar en donde al cliente lo podemos invitar a través de una campaña de email marketing de una campaña de publicidad o mismo desde el sitio web y yo agregaría también que eso en términos de contenido de comunicación pero no desestimemos las búsquedas porque posicionan muy bien buscadores entonces el contenido abierto lo que nos permite es que nuestra marca también arroje un resultado un poco más arriba como sucede con Facebook como sucede con TikTok bueno con LinkedIn ahí están preguntando por qué no mencionamos LinkedIn es una red social para profesionales donde realmente vale la pena estar y la parte de contenido donde se escriben los textos los artículos y demás tiene la misma función que el blog de generar muy buen posicionamiento en los buscadores así que yo lo sumaría a la estrategia tranquilamente y para agregar algo Jessica lo que estás comentando esta pregunta de LinkedIn les anticipo que se vienen novedades respecto a este tema porque ha sido algo muy aclamado durante los talleres así que yo que ustedes me mantendría cerca y por último chicas les hago una pregunta más que hicieron Liz Mariani pregunta dice que bueno hablaban de los influencers como estrategia y esto que mencionaban de que no es necesario contratar una gran estrella sino que hoy en día el mercado es mucho más amplio y pregunta en ese sentido si los sorteos sirven si la acción de sorteos con influencers parece útil o es mejor sostener otro tipo de vínculo con los referentes de marca o influencers a ver lo que nos sirve lo que nos sirve tiene que ver con la recomendación entonces a lo mejor yo puedo enviarle mi producto y mi servicio y que haga la recomendación de lo que usó mi producto o usó mi servicio creo que eso sirve más que el sorteo porque el sorteo es como en otras épocas cuando uno era más presencial iba a las exposiciones y tenía las personas que pasaban a recolectar folletos no me importaba de qué pero yo voy pasando por los stands y voy recolectando folletos lo mismo pasa con el sorteo la gente tenemos como yo digo que son como seguidores seriales que lo que hacen es anotarse a todo tipo de sorteo a vida y por haber pero este perfil no quiere decir que sea justamente el que yo necesito al que le voy a vender mi producto o servicio entonces yo lo que haría lo trabajaría de otra manera yo trabajaría un concurso más que un sorteo el sorteo es el típico sorteo que vos le das like a la publicación se lo recomendás a dos amigos y ahí se sortea aleatoriamente en vez de eso yo lo trabajaría con un concurso entonces haría a lo mejor la entrega de algún premio pero para quienes para los clientes que me dejen una buena recomendación para los clientes que se filmen usando mi producto o mi servicio para los clientes que nos muestren no sé cómo aplicaron nuestros tips en el verano y eso a lo mejor va a tener más resultado que un sorteo por sorteo en sí y además ahí agrego María Laura que estás apoyando el diseño de una experiencia que te recomiende un cliente o un influencer tiene mucho más valor y es mucho más verosímil a un concurso que es algo sumamente efectista entre el objetivo que todos conocemos que las marcas tienen y que tal vez no es lo más creativo en términos de experiencia sino más funcional ahí siguen preguntando por otras redes por qué no nos metimos con Twitter era ¡Gracias!